Oigan, vean este lugar Parece de los Hobbit Está muy, muy padre Aquí estoy caminando Conociendo, bueno, están haciendo la limpieza ahorita Planetas, el balance debe de existir el número 2 Copa del Cáliz Aquí un paso importante para hacer los tambores Las laterales siempre van hacia afuera La rueda, que fue muy importante en las culturas Gira alrededor del fuego Lo abre del centro y regresa al inicio Entre más lo experimenta Más conecta la imaginación con el objeto Que ese es el propósito Son infinitos Este es el más sencillo que hago Y bueno, los hago en pequeñito Pudimos entrar al castillo Por ahí nos dejaron entrar Porque ahorita ya no estaba cerrado Pero bueno, entendieron la situación De que queríamos venir a tomar nuestros videos Y pues estamos en la cascada Los Tomales Está padrísimo La entrada no está nada difícil Pues vean, vengo en botas Y hasta allá pude entrar aquí Entonces, vénganse a visitar Gracias por ver el video